No puedo llamarte amiga Porque no se si sea lo correcto Los amigos no se besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime qué somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me enamoré Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo ¿Entonces qué es lo que no lo dejé de ser? ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime qué somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué es lo que no lo闹 treasury ¿Entonces qué ons DAY? ¿Entonces qué entreses? ¿Entonces qué es lo que no hay nada por conocer